Estamos con dos invitados, don Pepe Out, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo, buenos días. Hola, Pepe. Patricio, ¿cómo le va? Jardo también, analista político. Sí, qué gusto reencontrarlo. Bueno, y lo primero, después de saludarlo, es preguntarles, no, bueno, Francesco, yo creo que tenemos que pasar por aquí. Patricio, partir contigo. ¿Qué te pareció la performance de Mike Torsini ayer? Me pareció innecesaria, honestamente, absurda y sin ninguna base lógica. Así me pareció. ¿Por qué? En todo sentido. O sea, primero, no corresponde al hecho. Ella llama por teléfono, se supone porque está preocupada por la policía y los efectos que pudiera tener el carabineros cuando es una persona que ha tenido una postura clara, incluso con declaraciones muy precisas y explícitas, de que había que reformular y reformar Carabineros, acabar con Carabineros de Chile y con la PDI hace pocos meses. Entonces, no creo que haya tenido una preocupación por este tipo de instituciones. Me parece absurdo y fuera de contexto. Ahora, estoy hablando solamente de las declaraciones. La performance. La performance. Tú me estabas preguntando la performance y yo estoy respondiendo de la performance. No de los hechos. No, pero... Los hechos son otro cuento, pero como tú me estás preguntando del discurso... No, no, por la performance. Eso fue... Pero Patricio, si ella nos hablaba, la prensa la iba a buscar y la iba a buscar permanentemente por esta situación. O sea, no se puede cerrar esta historia sin que las partes hablen con ella. Pero es que mi impresión, Francesco, es que más que cerrar, lo que ella hace es mantener un reality sobre esta situación constante para mantenerse en primera línea. Me da la impresión que a una persona que le gusta mucho estar, ser el eje de la conversación y mantenerlo de forma innecesaria. Porque podría haberlo cerrado de otra manera. Yo la considero inexplicable. Inexplicable. Porque cuando ya se estaba cerrando el conflicto, ella lo reabre y lo reabre de manera inverosímil. Y es francamente inverosímil cuando yo escuchaba la conversación actuada de José Luis. Yo imagino que todo el público, la audiencia estaba riéndose. Incluso Francesco que hizo simulación de... Pero yo voy más atrás, fíjate. A mí me resulta muy inverosímil el origen del conflicto. Me resulta completamente inverosímil que en un control de identidad se lleve a Jorge Valdivia a una comisaría. No creo que haya sido un control de identidad, francamente. Claro. Me resulta inverosímil. Pregúntale a cualquier carabinero que haría si se encuentra, aun cuando no fuera colocolino como yo, a que se encontrara con Jorge Valdivia en, entiendo yo, que en corriendo o haciendo algo parecido. Mira, la verdad de las cosas es que hay varias otras tesis de lo que realmente ocurrió, pero nada de información concreta. Por lo tanto, seguir en meternos allí quizá ya ni vale la pena. Lo que sí me interesa que nos digas es por qué te parece que este punto de prensa no fue bien pensado. Porque, insisto, yo me ponía a pensar durante el fin de semana cuando sabíamos que venía. Yo decía, pucha, de repente es buena idea desde el punto de vista que si no comisión que vaya, votación que esté a puertas de ocurrir, como la de la reforma tributaria, más encima venía en la Cámara, la prensa la va a estar siguiendo por otra cosa. No, por supuesto, pero ahora preguntarte si yo no digo que no tuviera que hablar. Lo inexplicable es que haya vertido una tesis tan inverosímil, que es muy inverosímil que Mayer O'Fini haya llamado para proteger a la institución. Es completamente inverosímil. Yo conviví con ella en la Comisión de Seguridad Ciudadana, en la Cámara, y no se me pasa por la cabeza que ella haya pensado en eso. Y en esto, en esto, las mentiras, por pequeñas que sean, se vuelven siempre en tu concha. Tú tienes que avanzar con la verdad. Hice lo que hice por tal razón. Me equivoqué. Incluso me equivoqué, derechamente. Correcto. Me equivoqué. Es siempre mejor que perseverar en el error. Pero cuando tú tratas de orientar las cosas en una dirección que no es la verdadera, lo que hace es hundirte en el fango. Porque ahora la discusión es, ¿quiere realmente a la institución, le creemos o no, que quería proteger a carabineros? ¿De qué quería proteger a carabineros? Bueno, nosotros la semana pasada hablábamos de que en la política chilena prácticamente cuesta mucho que alguien pida perdón por alguna situación. O se reconozcan ciertos hechos. Bueno, la estrategia es como salir. El presidente... No estoy diciendo que ella haya quedado sin nada, pero... ...de pedir perdón consecutivas veces, quizás con excesiva facilidad. Pero ha mostrado que se puede arrementir en público y que eso es siempre valorado. Ahora, a propósito del presidente Boric, hubo tentación de ministras, un par de ministras anticipadamente, de tratar de... Así como defender a uno... A Antáñez de Llana. Claro, y a analibriarte en mesa central acá el domingo. Pero, Patricio, ¿qué te parece el gobierno que corre un riesgo? Agrandó el tema. Lo posicionó como un tema político. Hasta las declaraciones de la ministra, Antonio Añez de Llana, era un tema de carácter personal, casi de farándula. Entonces no tenía que por qué... Pero cuando tú ya hablas a nivel ministerial, como Antonio Añez de Llana o Anáñez de Llana, te lo transforma en un tema político y que tiene una trascendencia política. Y como señalaba muy bien Pepe, empieza a preguntarte no tanto lo que dijo, lo que no dijo la diputada, sino que qué es lo que realmente pasó. Ahí tenemos en pantalla justamente las primeras declaraciones que entregan a Lía Uriarte, cuando todavía el tema del telefonazo no era... El tema era el acoso. El tema era el acoso. Todavía no se parecía. Ahí era el acoso. Sí, con los mensajes de violencia. Claro, pero es importante decir que efectivamente salen inmediatamente con una posición. Y cuando un ministro habla, no es una posición personal. Está dando el nombre de un gobierno. Transformas el tema en un tema de carácter político. Todo ministro tiene un discurso político en lo que hable. En lo que hable. ¿Y esto puede generar un problema, Pepe, para la moneda si se metiera? Lo que pasa es que el problema, si se metiera, ya no es condicional porque se metió. Se metieron. Ya se metieron. Ahora, la verdad, la verdad, sea dicha, se metió cuando se trataba de un problema de violencia verbal y de acoso textual por las redes, en fin. Y más encima en la víspera del 8 de marzo a una mujer que la están amenazando y violentando, etc. Está seguro que si ellos hubieran sabido el segundo capítulo, el capítulo de la intervención del telefonazo. Pero la ministra Anario Uriate sí habló de la llamada. Yo sé, yo sé, por eso que digo, esa fase, esa fase, creo yo, es una equivocación completa del gobierno defender la noción de que los diputados están o tienen atribuciones para defender a personas de su entorno en cualquier situación. Es decir, cuando tú llamas a alguien, porque mira, cuando un carabinero, en este caso un general, recibe un llamado telefónico de un diputado, lo recibe, ¿ah? Y lo recibe, por supuesto. Y tú le puedes plantear un tema de que, qué sé yo, tienen que allanar una población porque el narcotráfico está desbocado y tú tienes la denuncia de los vecinos. Y uno lo hace. O detuvieron a 10 personas en una cosa y resulta que hay dos niños que no tenían nada que ver, y qué sé yo. Pero cuando un familiar o un amigo cercano te pide eso, tú te omites. Tú te omites porque es un conflicto de interés, obvio. Imagínense, yo llamo por mi mujer o por mi hijo y llamo a un carabinero, oye, detuvieron a mi hijo. No corresponde. Y cuando es una persona de alto conocimiento público, tampoco. Vamos a entrar en el lenguaje. Mira, si hay personas que pueden defenderse solas, son las personas de alto conocimiento público. O sea, los diputados están para defender a las personas comunes y corrientes que no tienen el teléfono, no tienen la visibilidad, no tienen la prensa. O que no les contestan el teléfono. O no les contestan el teléfono, obviamente. Son pequeñas y no van a ir a la prensa, en fin. Porque el rol del diputado es visibilizar el problema. No, ataquen al mensajero. Pero el rol del diputado es visibilizar el problema, que no va a ser visible porque la persona es anónima. Pero en este caso, más bien la tarea es invisibilizar lo que ya es visible. Y esa no es tarea de diputado. Entonces, al referirse a una persona de alto conocimiento público, que es lo que más llama la atención, no dentro de algunas cosas, que varias cosas llamaron la atención, pero esa también en particular, ¿se equivocó? O quizás hubiese sido más sensato que haya hablado de Jorge Valdivia. Obvio, yo insisto, el lenguaje eulipo, las pequeñas omisiones y todo eso, sirven poco en política. Tú tienes que avanzar con la verdad. Y si todo el mundo... Además, es ridículo, porque si toda la audiencia sabe de quién está hablando... Claro. ¿Para qué lo bautizas con otro nombre? Lo que creo yo es que tráfico de influencia, que es algo muy común en determinadas personas que tienen cierta autoridad. Ella, en el fondo, lo que hizo fue algo que podría haberse manejado con una ley de lobby, es decir, si es que hubiera solicitado una reunión, no digo una llamada por teléfono, pero en la cual hubiera indicado que necesitaba hablar con la general. Claro. Transparentarlo. Transparentarlo y que quería solicitar por un determinado tema. Ahora, no se dio esa ocasión, por lo tanto habló por teléfono. Y es un tráfico de influencia. Ahora, ninguna regulación la obliga a tener que informar de esas llamadas, pero... No, de las llamadas. Hay algunas que las hacen públicas. Correcto. Pero si tú quieres evitar cualquier tipo de problema, podrías solicitar una reunión con la persona, ya que está tan preocupada de la institución de Carabineros. ¿Y esa llamada podría constituir un tráfico de influencia? No, no porque las llamadas no están consideradas en ese sentido. Pero sí, la acción, si hubiera un hecho explícito en la cual se hubiera solicitado un favor concreto o una acción concreta, es claro que es un tráfico de influencia. Independientemente que por ser llamada no podría haber aplicado la ley de lobby, que es lo que le permite solucionar el problema. Ella descarta, pero en el espíritu de lo que nos dice, quizá hubiese sido mejor, ok, te llamo y después te pido esa reunión para saber en qué está la situación. Correcto, Francesco, eso es lo que debió haber hecho. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú lo pides por escrito, tienes que señalar el motivo de la reunión. Y entonces aquí, como el llamado es entre ella y ella, nadie sabe exactamente el motivo. Hay que hacerle fe a la generala o hacerle fe a Mike Dorsini. Pero cuando tú mandas un oficio, dice exactamente la razón. Que se yo, el abuso en un control de identidad, o el abuso en una detención, o lo que sea. Pero queda ahí, visible. La conversación telefónica no queda visible. ¿Qué ocurrió entre ellas? ¿Qué se dijo una a la otra? ¿Cuál fue el gesto de protección a la institución que protagonizó Mike Dorsini? ¿Pero hay algo indebido en esa llamada? ¿Cómo lo consideran ustedes? O sea, yo que fui diputado 12 años, jamás habría llamado por un pariente o por un cercano a una generala para mitigar, arreglar algo. Y menos si fuera simplemente un personaje que me llama Francesco, que es más conocido que yo. Y que por lo tanto tiene más llegada. Más conocimiento público. Tiene más conocimiento público. Tiene más llegada. Y me llama a mí para que yo haga algo. Le digo, oye, pero llama tú. Totalmente. No te voy a llamar. Ahora yo quiero entrar al lenguaje no verbal. Y ustedes también son especialistas en eso. Porque resulta que más allá del contenido de esta conferencia de prensa, es la forma en cómo ella se presenta. Extremadamente sobria, por una parte. Segundo, la tranquilidad. Porque ella pudo haber leído un comunicado. Pero quizás al leer un comunicado se hubiese visto insegura o más nerviosa. Ella hablaba de frente, mirando a los ojos a los periodistas. Entonces quiero entrar en ese detalle. En esa performance de la diputada May Torcini. ¿Cómo la vieron ustedes? A ver, yo creo que... Es una puesta en escena, básicamente. Cómo llega caminando con las manos atrás. A ver, es una puesta en escena. Y una puesta en escena ¿para qué? Para desvirtuar un poco la imagen. Porque todos sabemos que acá hay una relación de carácter personal en esta situación y en este hecho. Que se había mantenido de carácter personal y que no tenía por qué transformarse en un debate de carácter político. Entonces, evidentemente, cuando ella hace esta puesta en escena es justamente para bajar el perfil de la relación personal. Que yo creo que es la clave de por qué llamó Pepe. Yo creo que es evidente. O sea, yo creo que es evidente que el impulso al llamado estuvo porque hay una relación personal. Entonces ella, a través de esa relación personal, sintió que tenía el mecanismo para ayudar. Y como señalaba muy bien Francesco y Pepe, en términos de qué cosa es lo que pasó efectivamente. Y que ella sí tiene esa información. Bueno, entonces tenía que aparecer creíble. Y eso igual cuando uno va a tribunales y tiene que ir a... Tiene que darle imagen. Anda peinadito. Anda peinadito, peinadito para atrás. No me usen mucho maquillaje. Usa corbata. Usa corbata. Exactamente. Es una puesta en escena. Y ella escogió el campo de batalla. Lo hizo, como decía el reportero, en el lugar más amable para ella. Conocido. Es un lugar donde tú conoces a todos los periodistas. Donde nadie te va a importunar. Los políticos son mejores, digamos, no solamente cuando preparan bien una puesta en escena, sino cuando tienen ciertos talentos para enfrentar situaciones. Por ejemplo, a Maite Orsini, a ella le tocó en su minuto ser la única... Cuando se acusó constitucionalmente Marcela Cubillo y se sortió la comisión que revisaba esa acusación, eran todos pro Marcela Cubillo, excepto ella. Entonces, el Frente Amplio en su minuto a ella le pidió, le dijo, Maite, tu rol en esta comisión es clave, porque eres la única que va a defender que acusemos a Marcela Cubillo. Al final eso se cayó, fue fallido. Pero tomó un rol, yo me acuerdo, porque lo reporté, porque ella, insisto, tenía una suerte de experiencia de ser muy amigable en ciertas situaciones, y en cambio en esa comisión tomó un rol público relevante, se informó, lo hizo bien, fue bien evaluada. Es decir, es una persona que es capaz de moverse... Tiene talento comunicacional, sí. Sin duda, no tiene, ¿no? O sea, tiene talento. Pero yo creo que probablemente uno de sus principales talentos, desde el punto de vista político, es su capacidad comunicativa. Y es, y en eso... Disculpa, hay que siempre considerar que un político siempre es un plus aparecer y estar en los medios por varios días, independientemente de las razones, más vale... ¿Tú crees que independientemente de las razones, en este caso específico, tú crees que a ella le ha hecho bien esta aparición? Sí. Y después vamos a olvidar este tema. Nadie se va a acordar de la relación personal o tendrá otra, no sé. El problema va a ser que ella estuvo en un momento y la gente la detesta. Su nombre. Su nombre. Fíjate tú que en este tema de la convención de los consejos constitucionales, el problema principal de los candidatos es que muchos no los conocen. Entonces, ella, no estoy diciendo que ella ya no se presentó, pero me refiero a si ella se presentara, evidentemente que sería un personaje altamente conocido. Fue muy presionada, entre paréntesis, para ser candidata en la región metropolitana. Claro, pero lógico. Perdóname, pero habría sido excelente candidata. Y en el sistema electoral que tenemos ahora, bajaron las barreras de entrada, con un poco de conocimiento puede ser electo. Imagínate que le hubiera ocurrido esto siendo candidata.